Somos una empresa centenaria fundada en 1917 por la familia Alberti Bosch, originaria de Camyong y especializada en la elaboración de productos de charcutería de alta calidad. En la selva somos referentes en jamón cocido y pavo. Elaboramos los productos manteniendo la esencia y la naturalidad de siempre, porque velar por la tradición no está reñido con la producción de un volumen importante. Ofrecemos al consumidor una amplia gama de productos de nuestras cuatro marcas. La selva, una extensa gama premium de productos de charcutería, principalmente jamón cocido y pavo, así como bacon y embutidos tradicionales del país. Car Sodo, una marca centenaria referente en el mercado de los embutidos curados, entre los que destacan el salchichón de payés, el fuet y el chorizo. Gala es la charcutería cocida pensada para aportar la máxima practicidad. Y Alterbego, innovadora charcutería vegetal pensada para los consumidores que desean reducir el consumo de carne sin renunciar a la textura y el sabor. Nuestras instalaciones constan de 32.000 metros cuadrados edificados, 11 líneas de sala blanca y un almacén de stocks refrigerado para 1.600 palés que nos permiten tener una amplia cobertura en la gran distribución, en el canal especialista y en la exportación, con presencia en más de 20 países. Nuestros compromisos con la sociedad se materializan en un conjunto de responsabilidades y acciones. Con las personas, fomentando medidas que aporten bienestar económico y social a los más de 400 profesionales que forman la empresa. Con el entorno, procurando contribuir al progreso económico y social de nuestro entorno cercano. Con la sostenibilidad, apostando por la pieza tradicional de venta al detalle y los precortados en envases reciclados, consumiendo energía verde y haciendo uso de una caldera que se nutre de biomasa procedente de bosques cercanos. Con la calidad, velando por el bienestar animal y siendo exigentes con la elaboración para obtener la máxima satisfacción gastronómica. En la selva, velamos por la tradición conservando la esencia de hacer las cosas bien hechas y sin prisas, dedicando el tiempo necesario para conseguir un buen producto. La selva. Como debe ser.